Vecilos de Rankin me encuentro en la desembocadura del estero perigüín con el río y tata y podemos comprobar que se ha operado extrayendo áridos desde esta zona es una especie de maicillo que aquí se da con bastante abundancia y nos encontramos que aquí está operando una verdadera planta de áridos clandestina e ilegal el beneficio ambiental que tenemos por contar nosotros con estos recursos ambientales generosos propiedad de todos quienes habitamos este planeta está sirviendo para la codicia y el beneficio económico de algunos que pasando a llevar todas las leyes vigentes hacen y deshacen sin tener ningún tipo de fiscalización por los organismos pertinentes la dirección de obra hidráulica debe hacerse cargo de este tema al igual que nuestra dirección de obras municipales no podemos permitir que se siga destrozando nuestro paraíso en el cual vivimos y que quienes aprovechamos el río todos los años conocemos bien a fondo vecinos tomemos conciencia, esto no se puede permitir no podemos permitir que se siga destrozando nuestra planta de ár de árboles william y Gracias.